¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de este canal. Espero que todos se encuentren muy bien en este día. Hoy en este video les quiero mostrar la manera de cómo obtener la Google Cámara o la Gcam para su teléfono Poco X6 Pro. Para los que desconocen qué es la Google Cámara o la Gcam, esta principalmente es una app de Google que viene preinstalada en los dispositivos Google Pixel. Entonces es una app propia de Google que hace que las fotografías salgan muy buenas. Los dispositivos Pixel tienen unas excelentes fotografías y también videos gracias a la Gcam que está incorporada en ellos. Pero también podemos obtenerla en cualquier otro dispositivo Android. En este caso lo vamos a hacer en el Poco X6 Pro. Vamos entonces a continuación a hacer algunos pasos y de esta manera tendremos la Google Cámara. No se pierdan este interesante tutorial que les va a servir a los que tienen un Poco X6 Pro de esta manera mejorar increíblemente las fotografías y videos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a dirigir acá justamente a un grupo de Telegram que les estaré dejando en el primer comentario de este video. Una vez que entremos en el grupo de Telegram vamos a encontrar el archivo necesario para obtener la Google Cámara o la Gcam. O también pueden buscarme en Telegram como Vladimafla. Ahí van a encontrar el siguiente archivo APK que estará con el nombre de Poco X6 Pro. Una vez aquí van a pulsar sobre este archivo esperemos hasta que se descargue. Generalmente no suele demorar mucho la descarga dependiendo de la velocidad de internet que tengas en tu hogar. Una vez que ya esté completamente descargado lo siguiente que vamos a hacer es mantener seleccionado este archivo y vamos a instalar. Aquí nos va a aparecer la opción instalar y ya obtendremos esta Google Cámara en nuestro dispositivo. Aquí nos dice deseas instalar esta APK le damos en instalar. Esperamos unos segundos y ya tendremos esta APK de Google en nuestro teléfono Poco X6 Pro. Como pueden observar aquí ya la tenemos completamente en nuestro dispositivo a esta Google Cámara. Vamos a ingresar entonces acá en la Gcam totalmente nueva. Le damos en permitir a todo esto. Les voy a mostrar qué opciones nos presenta esta Google Cámara. Acá en la parte superior tenemos algunas opciones como son Enfoque Flash, Google AW, HDR, Frames HDR, Mejor Toma, Temporizador y Proporción. Entonces estas son las opciones de acá de la parte superior. Y nos vamos aquí a más opciones de configuración. Vamos a encontrar opciones como son Guardar Ubicación, Sonidos de la Cámara, Sugerencias de Google Lens, Uso Compartido en Redes Sociales, Gestos, Almacenamiento del Dispositivo, Configuración Avanzada, donde encontramos lo siguiente. Aviso de lente sucia, Control de HDR y más opciones que ustedes pueden leer con mayor detenimiento. Y nos vamos más acá abajo. Tenemos la opción de configuraciones. Podemos aquí ingresar una configuración que hace que la Gcam funcione correctamente. En este caso les estaré dejando la configuración en el grupo de Telegram. Ustedes van a descargarla y la van a pasar a los archivos de su dispositivo. Y la van a buscar aquí justamente donde dice Load o Cargar, donde vamos a obtener estas configuraciones de la Google Cámara. En este caso yo la tengo aquí en Doubla, no descargas. Justamente aquí está Config BCG 8.9. Estoy en esta opción y listo, ya está con estas configuraciones. Vamos a salir de esas configuraciones y les voy a mostrar acá en la parte inferior lo que tenemos. Aquí tenemos algunas opciones muy interesantes como son Visión Nocturna, donde nos permite tomar fotografías durante la noche. A decir verdad, toma unas excelentes fotografías. Aquí tenemos el modo Astrofotografía que yo lo he utilizado y funciona muy bien. Tenemos la opción de Movimiento, donde nos va a permitir fotos mediante movimiento. O donde se estén moviendo algunos objetos. Tenemos a continuación el modo Retrato. En la parte superior encontramos estas siguientes opciones. Vamos más acá, tenemos la opción de Cámara. Donde tenemos las opciones que les mencioné al principio. Aquí vamos a tener también la Cámara Principal, el modo Macro y el modo Gran Angular. 1x y 2x. Y nos vamos acá a la opción de Video. Lo que vamos a encontrar es Cámara Lenta, Normal y Timelapse. Y finalmente tenemos la opción Panorámica y Fotoesférica. Entonces amigos, estas son todas las opciones que tenemos de la Google Cámara en este Poco X6 Pro. Si quieren obtener esta Google Cámara o la Cámara de Google, pueden hacerlo como les mencioné en el primer comentario de este video. Dejen en los comentarios qué tal les está yendo con esta Google Cámara. Si mejoraron las fotografías, si empeoraron, pueden escribir sin ningún problema. Hasta pronto amigos, se cuidan. Gracias. Gracias. Gracias.